¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Bienvenidos y buenas noches para todos estos de Selección de Noticias Camino a Catar. Y es un día que tiene muchas noticias, justamente. Y tiene una noticia del día que claramente es la salida de Marcelo Gallardo de River. Después de ocho años, el entrenador más influyente de la historia de River. Ha dicho que no sigue más, que se va. Ha sido una historia hermosísima, dijo Gallardo, para resumir lo que el mundo River resume como la mejor época de todos los tiempos de River. Sobre todo lo internacional, ¿sí? Esa deuda pendiente que tenía River desde las Copas Libertadores que no había podido conseguir. Bueno, consiguió con Gallardo dos Copas Libertadores y muchos títulos internacionales. Es el más ganador de la historia de River. Pero todo tiene un final, ¿sí? Todo tiene un final. Y en algún momento esto se iba a dar. Yo creo que Gallardo se hubiera ido el año pasado si no era justo el final de Rodolfo Donofrio. Y él no quería quedar como que solo estuvo con Donofrio en su mandato. Y todo eso iba un año más. Pero hace tres o cuatro meses que ya estaba gastado, que ya estaba cansado, que ya no podía, que ya estaba complicado. Que lo veíamos en el banco de suplentes y no metió a mano, metía a mano por acá y mano por allá. Bueno, no le encontró la vuelta, no tuvo un gran año River. River gastó 22 millones de dólares en total en refuerzos este año, ¿sí? Vendió por mucho más porque vendió a Julián Álvarez y a Enzo Fernández. Que potencialmente son 40 y pico de millones de dólares. Pero en el medio hizo un estadio. Gallardo hace 20 días armó la pretemporada como corresponde y cada vez lo hacía. Piensen que el campeonato termina dentro de este fin de semana o el fin de semana que viene. La idea de Gallardo, por lo menos en la pretemporada que él armó, fue entregó, irse, después de tres días de vacaciones ahora, irse directamente a Neuquén, hacer pretemporada allí, parar 10 días de las fiestas y después irse a Estados Unidos. Otros 20 días. Iba a ser una pretemporada totalmente atípica, bien larga, como a él le gustaba hacer. En el medio, ¿qué pasó? En algún momento hablaron con los dirigentes y le dijeron, el plantel es este. No podemos salir a gastar más plata. Estamos con el estadio, no va a haber venta de futbolistas, el plantel es este. Y yo creo que con este plantel Gallardo dijo, yo no puedo pelearle mano a mano a los brasileños. Yo, para el campeonato local solo me puedo quedar así, creo que no me alcanza. Y medio que se gastó. Y sumó el desgaste que él tenía. También es cierto que en algún momento Ramón Díaz, campeón con Rodolfo Onofrio, llega y sale campeón, dice, me voy, con este equipo no vamos a dar más. Y llegó Gallardo. Gallardo iba camino a Rosario a firmar con Newells, lo llama Francescoli, en la rotonda de San Pedro da media vuelta y se vuelve, porque lo llama River. Llega al Monumental y firma su contrato, ganando creo que la cuarta parte de lo que ganaba Ramón Díaz y se quedó en River. Y mira todo lo que pasó después. O sea que no hay fórmula en esto. Y hoy River va a buscar un entrenador distinto. Después de mostrarles las noticias del día, les contamos a ver por dónde va a ir en la búsqueda del entrenador. Vengo a hacer un anuncio claramente, intentando hacerlo lo más breve posible. Estoy en presencia del presidente, Jorge, Matías y Enzo, a los cuales anoche les comuniqué que es mi final de contrato, termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y más sentidas, más allá del anuncio estoy acá para agradecer. Agradecer a las personas que confiaron en mí, agradecer a Enzo por tu don de gente y por tu amistad. Agradecerle a Jorge por su confianza, a Matías lo mismo y a todo el cuerpo dirigencial. Por haberme dado la posibilidad de expresarme con total libertad para desarrollar nuestro trabajo. A cada uno de los jugadores que han pasado en esta etapa, en esta hermosísima etapa de 8 años y medio. A todos los que han tenido la grandeza para vestir esta camiseta y para ser entrenados por este cuerpo técnico. A los medios de comunicación, también que han sido muy respetuosos del trabajo y han destacado y han valorado el trabajo de todos estos años. Tengo una paz interna muy sentida que me hace estar bien conmigo mismo, porque el camino recorrido, el largo camino recorrido en todos estos años, solamente me hace sentir muchísimo orgullo. Pero bueno, todo tiene un final, creo que es el momento de terminar, de cerrar un ciclo hermosísimo, muy valioso. Y por último agradecerle al hincha, al hincha que en cada, creo que desde que estoy, he asumido en el 2014, en cada pequeño homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego. Sobre todo, sobre todo en estos años, será un recuerdo imborrable para mí. Ha sido una historia hermosísima. Muchas gracias. La sensación que tiene el mundo de River hoy es de luto, de pesadumbre, de complicación. De River se retiró alguna vez la bruna, se retiró Carrizo, se retiró Alonso, Francescoli, Ortega, se han retirado un montón de futbolistas y ha continuado. Yo creo que las redes sociales hoy tienen mucho que ver en esta invasión de sensaciones que tenemos, porque cuando yo era más chico, tengo 49, la gente era 10 personas con las que vos hablabas. Hoy, por redes sociales, podemos saber qué opina gran parte de la sociedad. Y por eso hay como una comunión y podemos saber que más gente se expresa, no solamente la que va a la cancha. El domingo, la cancha de River, frente a Central 20-30, hay una particularidad. El primer partido de Gallardo con River en el Monumental, en su ciclo, fue contra Rosario Central. El último partido de River en el Monumental será contra Rosario Central. La cancha va a explotar y se cantará por Gallardo y demás. Y seguramente Gallardo lo va a extrañar mucho a River, así como River extrañará a Gallardo. Ese caminar y llegar el grito de muñeco, muñeco, seguramente ha sido lo más difícil que Gallardo tuvo que tirar a la basura. No la plata, no el trabajo, no el día a día, sino el saber que dejará de recibir esa ovación permanente. Es complicado llegar a desprenderse de esa situación, porque es lindo sentirse así. Debe ser muy complicada esa situación. ¿Dónde lo van a recibir así? Y por eso estiró algún momento cuando no estaba tan convencido de seguir Gallardo como entrenador de River. Borrón y cuenta nueva, River tiene que empezar una historia. Los candidatos son los que son hace 4 o 5 años, no se modificaron. Desde que Gallardo amaga con cada vez que tiene que renovar después de 2018 las fuerzas para seguir, suena Demichelis, suena Crespo, suena Berisso, suena Gareca, suena Gense, suena Bielsa, suena Ramón Díaz. Entonces, la sensación que uno tiene es que tiene que ser de dentro del club. Yo, además de ser hincha, hace mucho tiempo que estoy dentro del club. Y la sensación que uno tiene es que tiene que ser de dentro del club. Que si es de afuera, por más que tenga un nombre fuerte, pierde dos partidos y se subleva todo el monumental. Más con la vara alta que tiene Gallardo. En cambio, si es del club, Pablo Aymar también, yo creo que no se va a ir de la selección, pero bueno, en River va a sonar, le tienen un poquito más de paciencia. Esa es la diferencia. ¿Qué deja Gallardo? ¿Qué deja River irse en este momento? Por común acuerdo y porque todo tiene un ciclo, como dijo Gallardo, los títulos que tuvo Marcelo Gallardo en el ciclo más exitoso de la historia de River. Con Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2015-2016-2019, la Copa Libertadores 2015-2018, la Surugaban de 2015, la Copa Argentina 2016-2017-2019, la Supercopa 2017-2019, la Liga de 2021, el trofeo de campeones de 2021. Y ya está, el campeonato local, la sensación es que no lo va a ganar porque Boca está a un paso, por más que matemáticamente todavía puede. Y el anuncio fue porque el domingo es el último partido en el Monumental. Yo no me imagino a Gallardo después del partido sin despedirse de la gente, decir me voy, o despedirse en la cancha de Racing después de un partido, o llamar a una conferencia de prensa después de que terminara el campeonato y decir me voy. No tenía la despedida de la gente. De verdad, el domingo va a haber un show aparte con todo lo que serán las demostraciones de cariño para Marcelo Gallardo y obviamente lo iremos repasando en el día a día aquí en Selección de Noticias. Ahora, vamos con la noticia destacada del día, dale. Y vamos con Atlético Tucumán que no levanta y ahora empató uno a uno de local, venía de perder con Racing y se le complicó la pelea hasta la última fecha porque terminó uno a uno de esta historia. Primero arrancó perdiéndolo con el gol de Buenanote, el hombre que quieren. De varios clubes ingleses se habla de 15 millones de dólares y central. Qué golazo hizo este pibe, Dios mío. Lo que juega este pibe es cosa seria. Ya lo ven de Inglaterra. Seguramente se vaya a fin de año. Es un jugadorazo, mucha habilidad, buena pegada. Y así, central se ponía uno a cero arriba. Este gol no valió. Será anulado y bien anulado. No en esta que está detrás de la pelota, sino cuando partió la jugada. Central pudo haber aumentado la ventaja. Atlético Tucumán en el final pudo haberlo, como lo hizo, empatado con el gol de Puch. Y después encima, erró un perán en la última jugada. Dejando claro que no era la noche de Central, de Atlético Tucumán, perdón. Y casi se despidió del campeonato. Por más que matemáticamente todavía pueda. Como vimos que River, que decíamos recién, están casi afuera del campeonato. Boca tiene tres partidos. Tendría que perder dos de los tres para quedarse a mano de Atlético Tucumán. Después vamos a ver la tabla y todo el sinfín de fechas que se vienen en pocos días. Después del gol de Puch, la última de la carrera, penal de campeonato. Lo atajó Gaspar Servio y uno a uno terminó la historia en Tucumán. En Rosario, justamente Newells va a recibir a Boca el próximo domingo. Pero no tuvo una buena actuación de local Newells y perdió con Tigre, que se está clasificando para la Copa Sudamericana y peleando por un lugar en las Copas Libertadores de la mano de Diego Martínez. Un entrenador muy interesante, que tiene un estilo muy definido, que lo ha hecho desde Estudiantes de Buenos Aires y varios clubes del ascenso. También ahora en Tigre. Este es Penaclarito. Y Retegui, goleador del campeonato, termina metiendo dos, los dos goles. De Tigre, que sigue jugando bien y que sigue sumando en el campeonato local con el goleador que es RTI, hizo uno de penal y uno después de jugada para llevarse el triunfo muy importante en Rosario. Y a Newells lo deja complicado y encima recibe a Boca el próximo domingo. Se fue expulsado X Fernández en Tigre. Y no podrá jugar seguramente en las dos últimas fechas del campeonato. Porque fue por expulsión directa, así que vamos a ver si le dan dos fechas o no. Ah, fue amarilla más amarilla, pero creo que después el VAR lo llamó y le dijo que era directa. Bien, con esto pasamos al otro partido del día que fue entre Patronato y Lanús y con este triunfo Patronato sigue peleando por quedarse en primera. Mano a mano con Arsenal. Aldo Sibi recuerda, en el otro día cuando perdió con Manfield terminó ya descendiendo. Hay un descenso más y ese descenso lo están peleando mano a mano Patronato y Arsenal. ¿Sigue complicado Patronato? Sí, sigue complicado. ¿Sigue Arsenal dependiendo de sí mismo? Sí. Si gana un partido de los dos que le quedan, a Patronato no le alcanza ganando justamente los dos partidos. Pero Patronato ha jugado un muy buen campeonato y en algún momento el promedio lo salvó porque tuvo una muy mala campaña y no se fue al descenso por el promedio. Pero después obviamente viene el gol que Ranús acá. Ahora lo salva al equipo del Colorado Saba que además de jugar bien le mete mucha garra y de verdad se la está bancando muy bien y por los números era casi imposible pensar que estuviera peleando hasta las últimas fechas. Pero sí, va a llegar a las últimas dos fechas quizás o por lo menos esta fecha que viene estará bien. Si Arsenal no gana y ellos ganan seguirá hasta la última fecha peleando por un lugar en Primera División el gol de Acevedo de penal a los 68 minutos. 0 a 0 Bode Cruz frente a Argentinos. Hicieron poquito los dos y así se fueron con un 0 a 0 que no le sumó demasiado a ninguno de los dos sobre todo pensando en las copas 0 a 0 hubo varias situaciones el partido en ese sentido estuvo bien recuerden que la fecha sigue mañana todavía, vamos a repasarla en un ratito y después juegan domingo, lunes y martes todo esto es porque hay que definir todavía la Copa Argentina el miércoles juegan dos partidos el de Boca Gimnasia y también el de Taller en la Unión que lo deben de aquel día que Unión el plantel chocó, el micro chocó en la ruta y por eso suspendió el partido bueno, todo eso pasa en el fútbol argentino que hace que tengan que encimar una fecha con la otra y el otro fin de semana ya ahí sí va a terminar para que sea después solo se tenga que jugar alguna clasificación a las copas y la final de la Copa Argentina que todavía en el medio tienen las semifinales entre que tiene a Boca a Patronato Talleres y Banfield como protagonistas no vale este gol, este gol no valdrá había offside, 0 a 0 terminó la historia entre Gode Cruz y Argentinos y por eso ha pasado poquito y nada, hubo otro partido que fue entre Vélez y Talleres choque de copas durante el año pero ahora en Liniers jugaron Vélez y Talleres esta jugada se la sacan en la línea a Alves un buen remate de Orellano desde lejos buena tapada de Burián frente a Alves otra vez roja fue para Baloyes se tira con los dos pies para adelante y por eso se va expulsado hasta que después llegaron los goles Baloyes ya tenía doble amarilla va con los dos pies para adelante gol de Castro para 1 a 0 buena media vuelta nada que hacer para Herrera bien Burián otra vez para Vélez llegará el gol de Esquivel el 1 a 1 para Talleres pero después Florentín en el minuto 90 cuando faltaba nada terminó poniendo el 2 a 1 para Vélez que festejó como había festejado en la Copa Libertadores le volvió le volvió a ganar nos metemos con la tarde de posiciones y con los descensos para que sepan ustedes cómo quedó esta historia después de el triunfo de Boca ayer el triunfo de River ayer el empate Atlético Tucumán la derrota de Gimnasia La Plata metámonos ahí a ver a ver qué tenemos vamos yendo sí tenemos tarde de posiciones así quedó Boca tienen un partido menos y 48 puntos Atlético Tucumán quedó a 3 River a 4 Racing a 4 Racing si mañana gana queda 1 tiene que ganar su partido mañana esta es la pelea que tienen ahí arriba ya Huracán está lejos insisto River y Atlético Tucumán ya dependen demasiado de Boca Boca ganando uno de los dos partidos ya se les aleja por eso lo único que queda para mí hoy después del empate Atlético Tucumán es Racing mañana si mañana Racing gana sigue pidiéndole presión a Boca si no gana ya directamente Boca entre Nubes y Gimnasia terminará levantando una fecha antes la copa de campeón nos metemos con la fecha sí porque mañana juegan todos esto ah darle de promedio primero esto que les decía han quedado quedan 6 puntos por jugar para Arsenal y para Patronato dos fechas le lleva 5 Aldo Simil ya está afuera ya descendió le lleva 5 esto es lo que lo que le decía si Arsenal gana su partido ya Patronato por más que gane los dos ya no lo alcanzó es muy difícil alguno de los partidos si se quiere quedar en primera tendrá que ganar alguna vez y hasta empatando lo obliga Patronato a ganar los dos partidos así que está difícil para el Patrón pero terminó peleando hasta el final nos metemos en la fecha que termina mañana pero enseguida la vamos a meter en la que viene porque es todo un lío esto en continuado mañana Racing entonces frente a Colón a las 4 y media de la tarde es el partido en Santa Fe que Racing tiene que ganar es difícil y Colón viene a ganar 3 partidos seguidos ojo juega la 19 Defensa y Justicia Unión Huracán y Estudiantes de la Plata y Arsenal juega su partido frente a Centracorda de Santiago del Estero insisto Arsenal tiene un partido menos si gana ya lo complica Patronato ya lo deja afuera nos metemos entonces el domingo arraca la otra fecha no se juega el sábado y arranca todo el domingo a la 1 Aldosivi frente a Talleres a las 15.30 con la posibilidad de salir campeón ya el domingo según lo que pase mañana con Racing Boca frente a Unión frente a Newers a las 18 Godoy Cruz frente a Patronato Banfield frente a Independiente y River en la despedida de Gallardo en el Monumental frente a Rosario Central justamente frente al Rosario Central de Tevez sigue el lunes la fecha Arsenal frente a Estudiantes Arsenal frente a Barracas perdón Vélez frente a Estudiantes Sarmiento frente a San Lorenzo Unión frente a Atlético Tucumán y Gimnasia contra Argentinos Juniors y sigue la fecha porque no para el martes ya después cerrando ahí sí la fecha 26 y la otra fecha la última habrá que ver según que se pelee cuando juegan todos los partidos no está programada porque hay que ver si Racing sigue mano a mano detrás de Boca bueno ahí tendrán que jugar a la misma hora en la última fecha Boca Independiente River y Racing si ya Boca salió campeón se repartirá todo y no habrá otras otras situaciones que hacer quedamos así ya nos metemos así nos metemos en la otra noticia del día porque hay otra noticia del día que tiene que ver con esto miren y es Marcos Rojo el mismo Marcos Rojo dijo el otro día cuando terminaba de partido que para él tenía una rotura de ligamentos cruzados no no le erró Marcos Rojo finalmente después de hacerse los estudios tiene una rotura de ligamentos cruzados tiene para 6 8 meses de recuperación confía en volver a jugar esto un tema obviamente ya a la edad de Marcos Rojo la vuelta se hace más complicada por una cuestión lógica todos cumplimos años pero Rojo su intención es recuperarse y seguir jugando en Boca es una dura baja sobre todo desde el liderazgo y demás pensando en la Copa Libertadores hoy teniendo a Zambrano teniendo a Roncaglia teniendo a Figal y al Chico Aranda quizás vas a buscar un central Boca de cara a la Copa Libertadores porque Rojo estará fuera durante 6 8 meses de mínima no juega hasta junio julio el año que viene con eso nos vamos un día de la noticia más importante ha sido lo de Gallardo obviamente lo seguiremos comentando y viendo quién será el entrenador de River aquí en Selección de Noticias Camino a Catar Chau 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 ¡Gracias!